O sea, sí, pero además que con la flauta disonante, desafinada, mejor dicho. Es decir, ¿por qué? Pues porque siempre ha tratado de alguna forma como es, yo creo que es mentiroso compulsivo, pero además se cree sus propias mentiras. Es decir, yo creo que tiene algo en su... que lo que él cree que es verdad se convierte para él en verdad de verdad, cuando no lo es. Y yo creo que sería digno de estudio. Pero sí que es verdad que en infinidad de ocasiones ha tendido la mano a la oposición, entre ellas, por supuesto, a Pablo Casado, al PP, que es el partido de la oposición, y a otros partidos para tratar de convencer y tratar de conseguir sus objetivos políticos. Pero ya no engaña a nadie, el problema está en que no engaña a nadie y sobre todo que tiene detrás... Yo recuerdo una serie cuando era pequeño que se llamaba Era según hace el hombre en el que había uno muy grandote, así muy tontorrón, y uno pequeño que le indicaba continuamente las cosas que tenía que hacer el grandullón. No recuerdo los nombres porque no me acuerdo ni del nombre de pila de no sé qué, pues imagínate el nombre de estos señores y de estos personajes. Pero sí que nos acordamos todos de aquella. Pues Pedro Sánchez tiene al lado a esa persona de atrás, que es el vicepresidente segundo del gobierno, que se le quinnica más o menos de las cosas que tiene que ir diciendo o le va pegando pellizpos cada vez que hace. Lógicamente espero y deseo que Pablo Casado no caiga en ese tipo arrimadas, no tiene otra ocasión. Yo creo que es la única solución que tendría su partido para la supervivencia de Ciudadanos. Es decir, no le queda otra que comulgar con esa rueda tan grande que le va a pasar factura tarde o temprano políticamente hablando y en las urnas de tener que conciliar con el gobierno para aprobar el presupuesto. ¿Lo veo negro? No, lo sienta negro, pero es que no sé qué color es. Es decir, porque desconozco si existe otro color distinto. Más allá del negro, difícil, ¿eh? Es difícil, pero en este caso...